Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Mundo Televisión, este es un avance en noticias. Damos paso a las noticias nacionales y es que nombran a nuevo viceministro de Agricultura para asuntos del Petén. También autoridades del Ministerio de Economía presentan acción en el MP en contra de empresas de gas propano por aumento de precio. Siga en compañía de Nuevo Mundo Televisión, le invitamos a nuestra emisión estelar de las 20 horas, no se lo pierda. Gracias.